Mendoza Es que a noches yo soñé contigo Era real, yo te tocaba Y tú decías que tu cuerpo era mío Que somos amigos Pero que me deseabas Lo noto cuando a ella yo la miro Mi bebé Lo que soñé Yo quiero hacer tu besa Mi bebé Y recordemos que Mi bebé Lo que soñé Lo quiero hacer Tu besa Mi bebé Y recordemos que Ya ves Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repita otra vez Pero en persona Mi mente tiene su enredo Dime si visitarte puedo Es que anoche te soñé de nuevo Quiero que se repita otra vez Pero en persona Mi mente tiene su enredo Dime si visitarte puedo Así Mendoza Mendoza Mendoza